... Juramento de la señora Ana Etel del Rosario Jara Velázquez en el despacho de la Mujer y Desarrollo Social. Se han retirado símbolos religiosos en la juramentación de la ministra de la Mujer. ¿Qué ocurrió en su antecesora? Promete por vuestro honor y la patria desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de promoción de la Mujer y Desarrollo Social que os confío. Ante Jesucristo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, sí, prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie, si no, que os lo demande. Bueno, llama más todavía la atención que el juramento haya sido ante Jesucristo luego de que se retiró, pero... Una peculiar forma de juramentar, así como fue peculiar su forma de anunciar que había sido elegida ministra de la Mujer, lo hizo por su cuenta de Facebook con un mensaje bastante, vamos, digamos, florido. Emotivo. 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 A continuación.